Bienvenidos, ¿logramos ver mi cámara? Creo que sí. Muy bien, entonces bienvenidos. Hoy vamos a tener la primera sesión del curso de investigación de mercados. La idea de estas videoconferencias son complementarias a lo que se presenta de contenido. Aquí vamos a estar desarrollando mucho lo que ya es como puesto en práctica el día a día. Lo que puede hacer la investigación de mercados ya en la industria. Ahora, ahorita tengo únicamente cuatro personas conectadas. Les voy a estar compartiendo un link. Esto es optativo y si quieren intentemos de trabajar, nos permite trabajar las presentaciones de forma interactiva. Entonces, ahorita... Entonces, ahorita les mandé un link en el grupo de WhatsApp. Aquí, ustedes, si tienen otra ventana en su navegador o algo así, no es para que la utilicen en lugar del WebEx, pero si tuviesen una ventana a la par o desde el celular, pueden ingresar a esta página y ya podríamos hacer algunas preguntas de una forma interactiva y mostrarlas en pantalla. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido ya la oportunidad de empezar a revisar algo del contenido del curso. Yo hoy empecé a leer el documento, licenciado. Ok, gracias, gracias, Álvaro. Bueno, entonces, vamos a ir platicando temas que van a ir de acompañamiento. Ya podemos decir prácticamente que este es el último curso que tienen para este trimestre, para cerrar el quinto trimestre. Entonces, vamos a ver de cómo sacamos provecho a esto y le sacamos el jugo. Ahora, por investigación de mercados, ¿qué se les viene a la mente a ustedes al escuchar investigación de mercados? ¿En qué circunstancias se aplica o se hace? ¿Quiénes creen ustedes que lo puede hacer? Pues, se me viene a la mente como hacer un análisis de lo que requieren las personas o lo que está en auge, podríamos decir, lo que tiene más demanda para poder crear algo o hacer un producto. Ok, gracias, Eddie. No sé si alguien más. Álvaro o Ana Lucía. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, definitivamente estaba empezando ya a tener lectura del material, ¿verdad? Y me parece muy interesante porque prácticamente es como la continuación del curso que nos impartió en el, creo que en el tercer trimestre, licenciado. En el mercado estratégico, sí. Sí, en el mercado estratégico. Digamos que yo lo veo como una continuación, ¿verdad? Porque esto me parece que la investigación de mercados va un poco más con énfasis. Creo que leía un poco de que esto, sobre todo, va enfocado para aspectos como para nosotros que estudiamos maestría en negocios, ¿verdad? Pero tiene un campo bastante amplio la investigación de mercados. Entonces es, como decía el compañero, un tema amplio para la investigación de análisis cualitativos y cuantitativos del estudio de marketing, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, gracias Álvaro mencionar el curso de mercadeo estratégico. Y algo con lo que yo quiero amarrar ese curso con este es que prácticamente todo lo que puede salir del área de investigación de mercados es para brindar información y aparte ya con esa información es cuando ya empezamos a trabajar la estrategia de la empresa. Ya se inicia con la toma de decisiones, cuáles van a ser los objetivos de ventas, cuáles van a ser los objetivos comerciales que pueda tener una compañía. Pero una investigación de mercados básicamente es información para trabajar la estrategia. Una investigación de mercados no nos va a entregar una nueva propuesta, no nos va a entregar un nuevo desarrollo, sino es simplemente información con la que posteriormente nosotros podemos llegar a tomar decisiones. Entonces, ahí es donde vamos a ver la relación de este curso con lo que es mercadeo estratégico. Entonces, simplemente una pequeña parte de lo que se trabaja en la estrategia completa, que es la recolección de información, preparación del mercado. Podemos encontrar tanto datos o información que puedan estar internos dentro de la compañía y también datos e información de forma externa, sobre los consumidores, sus tendencias. Podemos encontrar también sobre los competidores o la evaluación de mercados en otros territorios. Entonces, vamos a encontrar que existen muchas aplicaciones. Y dentro de estas aplicaciones que podemos mencionar de lo que es el campo que aplica, podemos encontrar que es muy fundamental para la elaboración de un plan de mercadeo pertinente, ¿verdad? Lo que platicábamos hace un momento sobre el mercado estratégico. Nos ayuda a conocer la participación en el mercado, la aceptación de un nuevo producto, la viabilidad comercial de un nuevo negocio, la determinación del grado de satisfacción de los clientes o usuarios de un producto o servicio. Y, por ejemplo, tomando algunos ejemplos y ya viéndolo ya de una forma práctica, podemos ver, por ejemplo, en restaurantes como McDonald's, Pollo Campero, Burger King, todos en sus facturas, al ver el reverso, tienen un código para uno meterse a una página, uno llena unas preguntas que le salen en pantalla, y aquí ellos están evaluando cómo es el grado de satisfacción de los clientes. Y es algo que tienen constante, y lo van aplicando y lo van aplicando. La viabilidad comercial de un nuevo negocio. Podemos tener un negocio aquí en la capital o en el interior, y evaluar, abrir en otro territorio. Pongamos, abrir una agencia de Maserati en Huobetenango. ¿Y qué vamos a ver? Que probablemente uno pueda decir, sí podría existir una oportunidad comercial, podrían haber compradores de un vehículo como tal, pero ahí es lo importante donde establecer objetivos de qué es lo necesario conocer, y ya acercarnos a ese territorio y empezar a investigar sobre ello, ¿verdad? Si realmente existe la demanda para ese tipo de vehículos, si las condiciones de las carreteras serán las adecuadas para poder manejar esos vehículos, y de distinta forma. Bueno, también podemos hablar sobre la evaluación de oportunidades, el conocimiento de estilos de vida, como ir conociendo a mayor profundidad a los consumidores, el análisis de desempeño de las variables de mercadeo, la descripción del mercado objetivo, el estudio y posicionamiento de marca o producto, y las pruebas de concepto. Un segundo, por favor. Había una como libélula dentro de la habitación. Entonces, entre las aplicaciones es evaluar cómo estamos trabajando la estrategia de mercadeo. Ya incluso podemos decir, es la etapa post del plan de marketing, ya estamos viendo la ejecución, y estamos evaluando si ha causado impacto, si ha causado algún cambio el plan de mercadeo, o no, si está dando los resultados deseados. O podemos tener pensado un nuevo sabor de pizza, y en vez de vender ya el nuevo sabor de pizza, pues podría ser adecuado probar el concepto, si puede llamar la atención a los usuarios. Cambiar ingredientes, como en vez de piña, utilizar papaya o manzana. ¿Será que a las personas les va a gustar esta combinación de sabores? Entonces, aquí es donde encontramos en que la investigación de mercados va a ser útil para la empresa. donde al final de cuentas, nos retorna lo que es información. Ahora, ¿qué más podemos ver? La determinación de calidad de servicio, el estudio del tamaño óptimo de las filas de espera, por ejemplo. Esto se podría aplicar muy bien en lo que son bancos, restaurantes, supermercados, y realmente determinar cuáles son las horas pico y cuántas cajas tienen que estar abiertas. La evaluación sobre el canal detallista o la distribución que se puede alcanzar en una empresa. La estimación del tamaño de la demanda de un producto o servicio. Podemos ver los pronósticos de ventas. El intentar descubrir las actitudes de los consumidores hacia un producto. La relación de servicio o marca. La evaluación de las ventas. Y el conocimiento de las preferencias por marca. Ahora, para los que están conectados, van a encontrar ahorita una pregunta en pantalla. Ustedes pueden elegir si han sido sujetos de estudio en alguna investigación de mercados. Aquí pueden indicar sí o no en la plataforma. Muy bien. No sé si alguien más de los que están viendo la pantalla nos quisieran decir si han participado o no en estudios de mercado. Si han sido sujetos de estudio. Y prácticamente algo que les puedo decir es que sin darnos cuenta realmente día a día sí estamos expuestos a estudios de mercado. Tan sencillo como ir a una agencia de las compañías de telefonía. Tigo, claro, al terminar de atendernos siempre nos pasan la pantalla o el celular o la tablet que tienen a la mano y que se califique cómo fue evaluado si uno está satisfecho por la atención que recibió por la gente. O algunas veces podemos pedir algún servicio como el grupo del Roble en la cual llega una grúa al día siguiente ellos están llamando para ver cómo fue atendida la persona y todo. Están haciendo un seguimiento de los de los resultados. Entonces cómo fue atendido y posteriormente cuál es la idea pues dentro del plan o del diseño es ir evaluando y encontrando cuándo va cambiando un indicador por ejemplo y cómo llegar a mejorar. Ahora quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de realizar alguna investigación en el mercado. Muy bien. Entonces ahorita tenemos cinco personas conectadas en la plataforma una persona nos dice que si ha tenido una oportunidad y las otras no. Entonces Álvaro nos puedes compartir de tu experiencia por favor. ¿De qué tipo fue el estudio en mercado que trabajaste? Definitivamente Lix figúrese que yo he trabajado para instituciones de servicio ¿verdad? Y dentro del cuerpo de de mercadotecnia igual soy auditor ¿verdad? Pero en alguna ocasión estuve en un comité siempre apoyando la parte de mercadotecnia entonces diseñamos aspectos como cuestionarios y preguntas concretas para la calificación del servicio y luego enfocarnos en la estrategia a seguir para captar clientes básicamente Lix ok bueno entonces aquí de repente nos podemos apoyar con vos en algún momento para ir dando ejemplos ¿verdad? como cuando trabajaba en la elaboración de preguntas y esto va a ser de utilidad para el desarrollo de las actividades de estas semanas las actividades las hojas de trabajo van a tener como una continuidad una va a estar apoyando a la siguiente en su desarrollo y va a ser a partir de encontrar cuál va a ser la necesidad de información que tiene la compañía cómo vamos a desarrollar el tema o la problemática a resolver y a partir de eso cómo empezar a establecer los objetivos de investigación tanto los generales y algunos específicos y cómo con ayuda de establecer bien los objetivos generales y específicos orientados hacia la necesidad de información ya nos pueden ayudar a preparar una mejor herramienta en la cual va a estar más robusta y nos va a poder satisfacer la información que deseamos incluso orientarla para el uso de lo que realmente lo que queremos utilizar entonces en este sentido vamos a encontrar de por sí que la investigación del mercado es una disciplina técnica que recaba datos desde su origen los transforma en información y comunica o entrega los resultados a la instancia que la requirió con ciertos fines específicos generalmente para la toma de decisiones por la gerencia comercial o de mercadeo entonces aprovechando esto cuando empiecen a trabajar la asignación 1-1 que tienen que trabajar un mapa mental yo quiero que no lo hagan sobre procesos no lo hagan sobre recursos humanos no lo hagan sobre calidad donde muchas veces podemos llegar a atender a realizar las preguntas que hay que trabajar en la tarea 1 hacia estos campos sino pensemos esto como un curso del área comercial entonces enfocar todo lo que es el proyecto hacia el mercado necesidad de información sobre lanzar un producto necesidad de información sobre la satisfacción de atención o la oportunidad de un territorio entonces enfoquemos estos proyectos en esa forma ¿sí? recuérdense también un aspecto muy importante y si le doy un seguimiento es el uso correcto de la gramática y la ortografía ¿verdad? el español es bastante completo y tiene muchas características que otros idiomas no tienen entonces tan sencillo como decirles cómo elaborar una pregunta hay que recordar que algunas palabras se tienen que utilizar acentos se tienen que abrir con el signo de pregunta donde esas son las características de nuestro idioma ya varios hemos caído muchas veces por las redes sociales de ya olvidarnos ciertas cosas o escribir rápido pero la idea es escribirlos de una forma completa entonces para las personas que están conectadas ahorita o digamos si quieren mencionarlo ahorita por audio o en el chat indiquen qué disciplinas creen ustedes que están relacionadas con la investigación de mercados buenas noches licenciado buenas noches compañeros buenas noches yo soy César yo considero que dentro de las disciplinas que están relacionadas con la investigación de mercados básicamente pienso que hay dos áreas una es la estadística propiamente dicho como herramienta de obtención de datos y la otra es la investigación de operaciones que nos permite muchas veces realizar toma de decisiones para especialmente por ejemplo estaba viendo ahí el análisis de teoría de colas o teoría de probabilidades como cadenas de markov y algunas otras cosas que ya es un análisis matemático un poco más más complejo ok gracias solamente gracias bueno digamos la teoría de colas digamos esa ya es una toma de decisión posterior pero como como podemos recolectar la información digamos cuánto tiempo se está haciendo la cola cuántas cajas están disponibles como ir encontrando y descubriendo todos los elementos que al final van a ser datos va a ser información y que estos los vamos a poder utilizar para la toma de decisiones vemos aquí un par de sus compañeros en pantalla están escribiendo lo que es el marketing las ventas finanzas economía y y al empezar a a a realmente a hacer un análisis profundo vamos a encontrar que hay cuatro disciplinas directas y a partir de estas cuatro disciplinas van a haber otras que van complementando entre esas vamos a encontrar efectivamente lo que es la estadística y el marketing en estadística por el manejo de datos ¿verdad? las probabilidades los porcentajes las relaciones incluso hasta la estimación de lo que puede ser el tamaño de una muestra representativa de una población al tomar la disciplina del marketing aquí nos referimos mucho sobre lo que es el mercado los competidores la mezcla de marketing como tal las características del producto el precio la plaza la promoción pero bueno vamos a encontrar que están tenemos un complemento que son las ciencias sociales y aquí encontramos lo que es la sociología y psicología y esto nos va a poder permitir conocer el comportamiento de las masas conocer el comportamiento directo del consumidor y como estos van reaccionando hacia los elementos que nosotros si podemos manipular que es la mezcla de mercadeo la presentación de nuestro producto los mensajes que estamos dando en el área promocional la reacción hacia nuestra estructura de precios o sobre cómo reaccionan por la disponibilidad en la plaza los usuarios entonces a partir de estas cuatro disciplinas llevamos desarrollando lo que es en sí en la investigación de mercados ahora qué tipos de empresas creen ustedes o han escuchado ustedes que trabajan investigación de mercados qué pueden mencionar será que cualquier empresa yo pienso que yo pienso que las que más se dedican a hacer esta investigación de mercados debían de ser las empresas que se dedican directamente a la producción de bienes o las de servicios propiamente porque son las que digamos de alguna manera se interesan saber mejor cuál es el nicho de mercado hacia cuál es el mercado objetivo que quieren que quieren proyectar el producto o el servicio sí 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 gracias perdón solo va a hacer un poco el volumen a esto ya pues sí gracias sí vamos a encontrar muchos aspectos entre las cuales empresas pueden enfocarse voy a compartir aquí también lo de sus compañeros aquí nos mencionan las de consumo masivo las multinacionales empresas que prestan servicios habíamos hablado sobre el ejemplo de las empresas de telefonía como Claro y Tivo obviamente va a haber una mayor cantidad de empresas privadas en las que estén buscando información puede ser sobre la innovación de productos oportunidades en mercados empresas que trabajen bienes y servicios y vamos a ver que no solamente son estas multinacionales no solamente son las empresas grandes o en el área de privado sino quienes más pueden tanto las de consumo podemos encontrar las que trabajan en marketing industrial que realmente su campo es business to business las pequeñas y medianas empresas los gobiernos y organismos oficiales lo que son partidos políticos los medios de comunicación agencias de publicidad empresas y servicios entonces considerando el marketing industrial como yo siendo un proveedor puedo mejorar los productos que utilizan las empresas fabricantes como mejorar un envase plástico o mejorar una lata incluirle un agro fácil o que no se oxide o que tenga una mayor estabilidad del producto entonces muchas de estas empresas pueden ir trabajando estas pequeñas y medianas empresas puede ser que no tengan el presupuesto de una gran empresa pero igual forma pueden elaborar cuestionarios pueden recolectar información pueden incluso tener indicadores para dar seguimiento y evaluar sobre cómo han sido sus campañas o sus proyectos en su propia escala los gobiernos pueden trabajar tanto estudios de mercado este año por ejemplo va a ser interesante sobre todo los partidos políticos en donde más adelante vamos a encontrar incluso las publicaciones de cómo qué partidos o qué dupla de presidenciables van siendo los favoritos en el campo ¿verdad? hasta pueden llegar a diferenciarlos por departamento y cómo hacen esto pues parte es del diseño parte es de evaluar cuál es el tamaño de la muestra significativa del mercado y recolectar información ¿verdad? vamos a encontrar que dentro de lo que es la investigación de mercados no hay una fórmula mágica pero ya dependiendo de la experiencia de cada uno de los desarrolladores va encontrando ciertas herramientas o ciertos pasos a seguir más efectivos que otros por ejemplo los medios de comunicación les es muy importante ir conociendo quién es el mercado meta que les da seguimiento ¿verdad? quienes siguen sus segmentos en la radio por ejemplo o en el área de deportes en un periódico o en el área de noticias van a conocer cuáles son las páginas más vistas e incluso eso les permite a ellos tener una modificación en su tarifario y las páginas que son más utilizadas ellos pueden ofertarlas a un mayor precio porque conocen que tienen una mayor demanda y una mayor vista por parte de los usuarios lo mismo agencias de publicidad evaluar qué tan efectivas han sido sus campañas si han dado resultados positivos si han sido memorables y bueno las empresas de servicio dar el seguimiento de satisfacción que se puedan dar ¿verdad? en ese sentido vamos a encontrar incluso que podemos clasificar en dos áreas lo que es la investigación de mercados una va ¿sí? perdón licenciado perdón perdón yo estaba viendo en la en la en el slide anterior que hablaba sobre el los gobiernos y organismos oficiales digamos en mi concepción personal entendía muy bien como cada uno de digamos de cada uno de estas uno dos seis siete eh incisos utilizan la investigación de mercados para para aprovecharse y obtener un beneficio como tal pero quisiera que me comentara como el gobierno o los organismos oficiales realizan digamos una investigación de mercados que me parece curioso yo hubiera pensado que nunca ellos utilizan ese tipo de de estudio estratégico ya recuérdense al final de cuentas es recolección de información ¿verdad? y es ya la toma de decisiones pero por ejemplo en que ellos pueden evaluar si han hecho algún cambio en políticas o cómo está satisfecho la población de acuerdo a cómo se está llevando la gobernanza entonces en este sentido ellos pueden darle un seguimiento no es necesario que lo estén publicando pero sí pueden tener encuestadores recolectando información o por ejemplo el hecho el año pasado hace dos años hubo un censo poblacional el censo poblacional es un estudio de mercados están viendo cuántos habitantes o cuántas personas hay por casa el total de habitantes por departamento el total de habitantes por municipio hacer una estimación de cuánto es el ingreso salarial de esta forma el mismo gobierno puede tener una idea de cómo están los niveles socioeconómicos de acuerdo a territorios por ejemplo o qué personas tienen accesos a a ciertos medios o conocer la demanda de por ejemplo cuál podría ser el canal más adecuado o el de mayor uso para aumentar el transmetro por dar una instancia o la oportunidad de colocar el el metro cable o no me acuerdo cómo se llama el proyecto que va a unificar de lo que es el final de la Roosevelt hacia el trébol y ahí se puede hacer un estudio de demanda en la cual cuántos usuarios van a estar utilizando el servicio y a partir de eso pueden decir y proyectar más adelante si va a ser rentable o no o conocer en qué puntos a lo largo del trayecto tienen que tener paradas por ejemplo entonces al final de cuentas es un estudio de demanda manejan información y ya posteriormente la toma de decisiones ok gracias me amplió bastante el tema muchas gracias de nada César y bueno entonces regresando sobre cómo podemos clasificar la investigación de mercados podemos encontrar tanto para identificar un problema o para solucionar un problema dentro de lo que sería identificación de un problema podemos hablar sobre el potencial del mercado la participación del mercado por ejemplo los partidos políticos ahorita van a estar viendo qué porcentaje tienen en cada uno de los departamentos por sus preferencias por ejemplo empresas pueden evaluar cómo es la imagen percibida o las características del mercado hacer un análisis de ventas hacer investigación de pronósticos para hacer proyecciones o las tendencias comerciales ir conociendo cuáles son las preferencias de los consumidores hacia dónde va la moda o la demanda cómo va a ser por parte de los consumidores y aparte de otra perspectiva podemos hablar sobre la solución de problemas y aquí nos vamos a enfocar mucho básicamente es en lo que se trabaja como la estrategia la mezcla promocional lo que se puede trabajar como el producto la asignación de precios podemos ver el impacto de la promoción como la publicidad el esfuerzo de la fuerza de ventas el impacto de las relaciones públicas o incluso la distribución y no por último dejarlo que es el trabajo de la segmentación o ir incluso evaluando el posicionamiento de la marca si está bien aceptado o no o si es bien percibido como compañía queremos que se comunique la entrega o la percepción de nuestra marca entonces a partir de todo esto vamos a encontrar que hay ciertas recomendaciones y dentro de las recomendaciones es cómo tener un proceso de la investigación de mercados y vamos a encontrar que vamos a tener mejores resultados si ordenamos y hacemos por pasos no simplemente inventarnos un cuestionario unas preguntas y las ejecutamos sino realmente tener un motivo por el cual nosotros hemos elaborado las preguntas una para tener preguntas que si nos respondan a nuestras necesidades de información otras no perder el tiempo con preguntas que son innecesarias y que no estén dando ningún beneficio o alguna utilidad para la empresa entonces en este sentido vamos a trabajar lo que es la definición del problema y el desarrollo del enfoque del problema si lo vemos de esta forma estas son las actividades que ustedes tienen en la semana 1 con la hoja de trabajo 1 y hoja de trabajo 2 posteriormente una vez nosotros hayamos desarrollado el enfoque del problema ya podemos iniciar con el diseño de la investigación y al hablar del diseño de la investigación no es solamente referirnos a voy a hacer una encuesta o voy a hacer una mesa redonda un censo o xy herramientas sino realmente tener en criterio si es necesario llevar pasos a seguir hacer una exploración hacer una exploración de publicaciones prepararnos con información y a partir de prepararnos con la información podemos trabajar una entrevista para trabajar con un experto en el tema y ya una vez recolectada la información con un experto en el tema ya podríamos hacer una encuesta y hacer la encuesta a otro grupo esto que nos dice que también podemos evaluar los perfiles de los sujetos en que vamos a recolectar información qué características van a tener o cómo va a ser la modalidad de recolección de información cuánto tiempo vamos a tener todo esto está involucrado en la formulación del diseño de investigación luego hablamos sobre el trabajo de campo o la recopilación de datos aquí es ya el día a día recolectando datos ya sea si nosotros únicamente estamos trabajando en el proyecto pero ya cuando son proyectos grandes vamos a tener 10, 20, 30 personas involucradas recolectando datos pero estas de igual forma tienen que estar capacitadas para ello cómo utilizar de una forma adecuada la herramienta para recolectar datos una vez finalizado la recopilación de datos ya continuamos con lo que sería la preparación y análisis de datos aquí hacemos las tabulaciones hacemos los cálculos estadísticos llegamos a una etapa que es la elaboración y presentación del informe aquí mucho hay que tener en cuenta hacia quién hacia quién está dirigido el estudio qué resultados estamos comunicando entonces todos estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta ahora esto lo que vamos a ir trabajando en las siguientes tres semanas semana uno estamos definiendo el problema el desarrollo el enfoque de este y a la próxima semana va a ser una vez establecidas como la orientación en el estudio es establecer las necesidades de información establecer los objetivos en cuanto a averiguar datos del mercado entonces al establecer objetivos no vamos a comunicar a preparar un plan de lanzamiento sino probablemente es conocer cuáles son los elementos que causan más impacto en los usuarios en el mercado entonces si diferenciar muy bien unos objetivos de un plan de mercadeo es muy distinto a objetivos a una investigación de mercados bueno y esto vamos a encontrar cómo va a ser utilidad para el trabajo de las herramientas y todo esto ahora nos podemos preguntar qué tipo de información pueden precisar las empresas ya hablamos de distintos rubros de negocio o distintas entidades en que podrían estar interesados en información pero ahorita nos vamos a enfocar un poco en el área comercial ¿verdad? como el aspecto de clientes oportunidades de mercado oportunidades de negocio compañías incluso de los competidores y dentro de estos podemos resumirlas en ocho aspectos la primera es sobre la empresa en general ¿verdad? podemos evaluar sobre la imagen el tamaño óptimo que podría alcanzar la viabilidad de nuevos proyectos podemos incluir también sobre lo que es el producto o servicio comparar la calidad con productos de la competencia o evaluar si nuestro producto es anticuado o es actual la imagen de producto o servicio el posicionamiento de marca el desarrollo de nuevos productos competitivos y sustitutivos puntos fuertes y deiles que puede tener nuestros productos o la marca en el mercado la existencia de procesos de canibalización entre marcas y o encontrar nuevos argumentos de ventas entonces por dar un ejemplo de estos hablemos de canibalización e imaginemos que somos una empresa que fabrica yogurts y a la fecha estaba manejando un yogur natural el de fresa el de manzana y melocotón y está evaluando lanzar nuevos sabores que no son existentes como puede ser frutos rojos que lo tienen otras empresas pero la empresa propia no lo tiene y comparar realmente bueno si lanzan un yogurts que ellos no tienen y tiene la competencia pues probablemente pueden llegar a captar una parte del mercado de la competencia pero al igual va a haber un impacto dentro de los consumidores propios en los cuales quizá el de consumidor de fresa o el de manzana melocotón o el de natural prueba el nuevo sabor y va a preferir el nuevo sabor en vez del actual que está comiendo porque no necesariamente el hecho de dar más opciones al mercado es que van a comprar el doble sino van a escoger otro producto dentro de la empresa y esto es a lo que nos vamos a referir como canibalización ahora quisiera evaluar este concepto ya lo he mencionado un par de veces pero que es posicionamiento de marca tengo ahorita a algunas personas conectadas pueden escribirlo en pantalla tengo César Selvin Álvaro Judit Ana Lucía y Marta o si alguien quiere agarrar el micrófono y mencionar un concepto puede hacerlo muy bien entonces dentro de los conceptos que compartan algunos de sus compañeros nos indican es la manera en que mi marca satisface el mercado es la exclusividad de un producto para segmentos de consumidores es la imagen mental de los clientes y y aquí y aquí nos están mencionando un último ejemplo entonces como para avanzar un poco con el tema podríamos hablar cuál es el posicionamiento de marca de dominos pizza y hoy en día cuando hacemos esa pregunta ya vamos a encontrar resultados muy distintos a los que hubiéramos obtenido hace algunos años hace algunos años al preguntar a alguna persona que cuál cree que era el posicionamiento de dominos pizza probablemente la respuesta hubiera sido un dos por un se enfocaban más en una comunicación en una estrategia de precios que tenían un par de días de la semana en vez de distinguirlo por otras características que ellos estaban buscando ser reconocidos en el mercado entonces a lo que vamos a ir también es que posicionamiento es como el último concepto que nos escribieron aquí en pantalla es la manera en que los clientes ven nuestra marca es la forma en que la marca crea valor para ellos entonces significa hacer que un producto ocupe un lugar claro distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta en relación a los productos de los competidores entonces desde la perspectiva de Domino's Pizza y eso fue lo que los fue cambiando muchas cosas era no querían verse como la pizza dos por uno sino encontrarse y ubicarse como la pizza por excelencia de servicio a domicilio la pizza más rápida de servicio a domicilio entonces esto es lo que pueden ir trabajando las empresas muchas veces nosotros podemos tener nuestro criterio de cuál debería ser el posicionamiento de la marca pero tenemos que evaluar y dar seguimiento si realmente estamos alcanzando eso en el mercado otro aspecto que podemos hablar es en sí el mercado conocer la penetración de la marca o la participación del mercado lanzado un producto o se ha lanzado otro producto y cómo ha impactado en las ventas totales de un territorio podemos conocer el estudio de la demanda total por zonas geográficas el estudio de la oferta el análisis de mercados o segmentos evaluar la competencia existente ya en un territorio o incluso podemos ya averiguar sobre la perspectiva de la imagen del mercado dentro de lo que son los territorios otro aspecto es el consumidor podemos hablar sobre la motivación de compra los frenos las personas que pueden llegar a influir en la compra el grado de fidelidad a los productos las actitudes e intenciones de los consumidores lo que es la segmentación y tipología de consumidores y los estilos de vida y la clientela potencial en este sentido voy a ver si ahorita les puedo colocar un ejemplo en pantalla sobre lo que puede ser el freno para los consumidores entonces esto fue un estudio realizado en Estados Unidos y era una tienda de ropa esta tienda es Avicrombie Finch y ellos se percataron de que dentro de sus consumidores vendían mucho más ropa de mujeres que de hombres a esto lo llevó a preparar un diseño cuestionarse realmente qué es lo que sucedía con los hombres si realmente sería la ropa la que estaban ofreciendo pero o la atención o la calidad o los precios pero dentro de la preparación de información ellos empezaron a evaluar qué necesitarían para ello y en esto encontraron en que era necesario conocer cómo era el hábito del hombre dentro de la tienda y a diferencia de las mujeres en las cuales podemos mencionar que ellos se percataban que las mujeres entraban a las tiendas y realmente se estaban en toda la tienda donde el promedio de ellas era de 45 a 60 minutos a diferencia de los hombres que estaban 5 minutos en el establecimiento y cómo hicieron esto pues al principio fue observacional ver cómo entraban los hombres entraban miraban el área mostrador de lo que había productos nuevos se iban hacia el fondo donde estaban las ofertas y se retiraban y todo eso lo hacían en 5 minutos a diferencia de las mujeres que realmente hacían un recorrido y esto lo fue llevando a conocer más qué estaba sucediendo dentro del mercado entonces dentro del diseño fue al inicio realizar una observación posteriormente fue trabajar mesas redondas e invitaban a clientes a que fueran contar como sus experiencias y mucho enfocándose como fueron atendidos como fue el precio como la calidad de la ropa y durante este estudio en la mesa redonda salió un punto que les llamó la atención y lo que les causaba como un freno para el consumo era que al momento de desprender la ropa tenían que doblarla de regreso y eso ya era un freno para ellos que si no les gustaba la camisa y tenían que regresarla ya les daba pereza doblar la camisa de regreso y colocarla lo que eso les permitió hacer un cambio en la empresa comunicarles a los usuarios miren no se preocupen por doblar la ropa de regreso sino déjenla como deseen sobre las estanterías y esto les ayudó a ellos en aumentar un 85% el tiempo de permanencia en la tienda y esto se reflejó en un aumento en ventas en un 44% en lo que es unidades y un 38% en lo que corresponde valores muy entre otros yo creo que ya se está cortando el tiempo podemos hablar sobre la distribución la racionalización de las redes comerciales cómo encontrar mejoras en los canales hacer un estudio de eficacia entre los departamentos de ventas que están llevando un mejor desenvolvimiento por ejemplo las actitudes de los intermediarios hacia las marcas y los productos o la influencia de estos en la elección de las marcas por los consumidores podemos evaluar la publicidad cómo influye esto en el comportamiento de los consumidores cómo determina la audiencia cómo se determina la audiencia de los medios hacer como un pre-test post-test de las pautas publicitarias las campañas de imagen de la empresa sobre la promoción podemos encontrar sobre la actitud del consumidor frente a las promociones cómo reaccionan a los descuentos o cómo reaccionan cuando les ofrecemos algún objeto o la compra del producto el control de los resultados de la promoción digamos si estamos dando cupones cuánto nos aumentó las ventas o si estamos ofreciendo un descuento cuánto aumentó la rotación de unidades a lo que normalmente se podría llevar o incluso comparar ya los resultados a lo que puede ser la publicidad y promoción y por último lo que se puede evaluar son el precio los niveles de precios de los productos y servicios compararnos con los competidores cómo podría reaccionar el mercado a un aumento de precios por ejemplo o también la relación precio calidad entonces todos estos aspectos son como orientaciones de información que podríamos considerar y nos van a ayudar a definir el enfoque lo que queremos trabajar para el trabajo de diseño de investigación ok entonces ya nos llegó la hora son las 10 de la noche alguna pregunta que tengan si no podemos estar en comunicación por correo en el foro y en el whatsapp una observación es para para los correos les puse una nota tanto whatsapp y si miran en el foro general que me coloque un código que diga manp19 v1 esto me va a ayudar a identificar a ustedes como alumnos de la maestría en línea y como estar un poco más atento y responder más rápido a sus correos comparado con los alumnos que tengo aquí durante el trimestre y esto es por el tiempo que tenemos clase con ustedes comparados con nosotros que son 10 semanas en cuanto a la presentación si vamos a finalizar la grabación y se va a compartir en el gest ok entonces ahí estamos estamos en contacto y les deseo una feliz noche bueno vamos a botar el hotel Chau.